Claro que sí, claro que sí. Vamos a la alcaldía de Santa Catarina. Para nada es mi familia, yo mi familia siempre tengo que apoyarla, para mí primero es la familia y mi familia viceversa. Siempre he estado muy bien. ¿Usted estuvo militando? Ay claro, duré militando 35 años, cosa que no me avergüenzo. Hace tres años renuncié yo al partido, al PRI, precisamente para apoyar a mi familia, al esposo de mi hija, que ahora es el gobernador. Trabajamos con un proyecto independiente y bueno, y ahora va por otro. Señora, válese a los partidos, esta es la verdad de las cosas. Y bueno, las cosas que estamos viendo, las alianzas que están haciendo a nivel nacional, que creo que no benefician a nadie. Pues yo voy a trabajar, yo voy con la intención de ganar, ¿ok? Conozco el municipio, conozco la problemática del municipio, no soy bien improvisada, tengo 35 años en política, no soy hechura de nadie y tengo mi carrera propia, tengo luz propia y voy a trabajar. Los respaldos los tienen los alcaldes que están actualmente, ellos sí tienen respaldo, yo no tengo ningún respaldo, yo voy a iniciar una campaña casa por casa pidiendo la confianza de la ciudadanía. La gente me conoce en Santa Catarina, lo demás que se puede pasar. Son 6 mil y algo, pero yo voy por 45 mil firmas en Santa Catarina. ¿Es ventaja que tenga acá el que usted sea la mamá de la primera dama? Pues ventaja porque es mi hija, ni modo que nos neguemos ahora, ¿verdad? O ellos me nieguen. Somos una familia y tenemos que participar, apoyarnos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Hoy comienza la nueva historia de Guadalupe. Entonces hoy tenemos esta gran oportunidad de que Guadalupe sea liberado. El sistema en nuestro país lleva a gobernantes con compromisos, con sectores, con organizaciones, con sindicatos. Esto ha generado que no siempre están los más capacitados ni los más comprometidos para ejercer los puestos. Y pues bueno, eso se quedó en el pasado. Creo que los partidos van y apoyan a quien sus líderes les dicen. Y nosotros tenemos la libertad de la gente que participe en este proyecto de manera libre. Nosotros estamos enfocados en sacar un número importante de firmas, más de 40 mil firmas. Convencido, es del hartazgo de la sociedad. La causa es el descontento con los gobiernos que hemos tenido en el municipio de Guadalupe. Un mínimo de 2.005 firmas es lo que nos requiere la Comisión, la ley electoral, para poder constituirnos en su momento como candidatos independientes. Eso es lo que nos requiere. Fue en el municipio de Guadalupe, para poder incluir el municipio de Guadalupe. Fui 25 años miembro activo del PRI en Montemorelos, fui funcionario público. Un grupito, es un grupote de poder, que se llama Grupo Allende, es el que controla Montemorelos, Allende, General Terán, Rayones, Linares, toda esa zona está manipulada por el Grupo Allende, contra el monstruo de la política, el monstruo de la política se llama PRI, el monstruo de la política también se llama PAN, entonces no es una lucha fácil, nosotros sabemos que vamos con piedras y con uleras a pelear contra granadas y contra pistolas y contra muchas cosas. Entonces sería injusto tratar de emular a un candidato independiente con otro candidato independiente, no se me hace justo, primero porque no tenemos una línea, segundo, el espíritu de la candidatura independiente es precisamente eso, ser independientes, si el señor José se refiere, no ha cumplido o le ha faltado cumplir, yo creo que se lo debe reclamar a él, pero a los demás candidatos independientes que queremos ser independientes, yo creo que no se nos debe juzgar igual, yo creo que es literalmente independiente, nosotros manejamos, vamos a manejar un logotipo, no tiene nada que ver con un caballito, no tiene nada que ver con una yegua, todo sí porque el morado se identifica a los independientes no nada más en México, sino que de América al sur, el morado le ha dado una cierta identidad a las candidaturas independientes, entonces nuestro logotipo es diferente, nuestro logotipo va a ser, es un color morado con una M y una I que significa movimiento independiente, entonces no dice político, no dice otra cosa, nada más dice eso, y es literalmente ajeno, o sea no tiene nada que ver con el gobernador, si ustedes lo quieren decir así, con el bronco o con los broncos, con las organizaciones, desde el periodismo, desde la academia, también desde el servicio público y un equipo que también refleje estas características, y veo preocupaciones muy claras, lo bueno de ya llevar varios meses reuniéndome con grupos de ciudadanos a escucharlos, principalmente escucharlos, es que te va dando una sensibilidad muy clara de cuáles son los principales problemas. ¿Qué le preocupa a los ciudadanos de San Pedro? Les preocupa primero el desorden urbano y las consecuencias que ese desorden urbano tiene en el caos guiar, les preocupa el tema de la seguridad, los números de seguridad en San Pedro no están bien, o sea estamos hablando objetivamente de la seguridad, no estamos en la situación que tendríamos que estar, y no me refiero a los años previos a la crisis que tuvo su pico en 2011, me refiero a cómo estamos con respecto a 2014, 2015, 2016, entonces esa es una preocupación en donde se vuelve evidente que la estrategia del actual alcalde, que ha manejado la seguridad en los últimos nueve años, es equivocada, eso les preocupa mucho. Tercero, les preocupa una administración completamente suelta, displicente, que no trabajen las tardes, en meterle dinero a un museo cuando la gente lo que está pidiendo es otras cosas, una administración donde hay mucha corrupción, en San Pedro hay corrupción en serio, y te lo dice todo el mundo, te lo dice gente adentro, te lo dice gente que se acerca a hacer tráfico.